Y labios tan finos que en vez de besar, cortan. Un refrán que dice, amor es la palabra que muchos labios dicen, pero pocos corazones sienten. Y para escucharnos en podcast, puedes escribir Dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerán nuestros programas. Poner me gusta en nuestra página Facebook o puedes pedir la amistad al perfil Facebook de Dialogando con Latinoamérica. Y si decidas enviarnos un mensaje por WhatsApp, puedes hacerlo al número 320-69-22565. Y aquí hay uno, Ezequiel Lenzones desde Machala, Ecuador. Para vos, Ezequiel, un grandísimo abrazo. L'información de la Bolivia en lengua italiana. Las protestas contra el Código Penal no se cierran y el gobierno insiste con la tesis de la conspiración. Y ayer se han estado movilizaciones en varias ciudades bolivianas. La Paz, Cochabamba, Chichisaca e Orudo. Y hoy en corso hay un superiore a Beni. Lo que nos preocupa es que estas radicalizaciones sean la soya de fases de violencia, dice el ministro de la Presidencia, René Martínez. Pero las protestas contra el Código Penal van adelante en diversas ciudades. Y con una agenda que minacha un sopeo civico nacional. Mentre que el gobierno insiste que detrás de estas protestas hay un trasfondo político que cerca de destabilizar el gobierno de Evo Morales. El ministro Martínez dice que esta es una conspiración orchestrada de enemigos externos, la oligarquía chilena y grupos de destra. Esta trilogía cerca de acumular conflictividad. Magari no se siano vítimas porque que ellos les permitirán justificar las suyas movilizaciones, afirmó Martínez. Ma la protesta dilaga. Quiere la abrogación en el Códice Penal. La Centralia Operaria Boliviana, COP, ha refutado la propuesta del presidente Morales de aprirle una paréntesis de un año per dibattere su Códice Penal. Y ha ratificado la requiesta de abrogación. Hoy a Beni se protesta queriendo el respeto del voto del 21 de febrero de 2016, que ha refutado la repostulación del presidente Evo Morales y el dirigente sindacal. Guido Mitma ha dichiarado. ¿Mas cómo es posible que Morales vuelva a engañar al pueblo boliviano diciendo que existe un año per dibattere y socializar? ¿Cosa va a socializar? ¿Cosa se va a debattere cuando ha estado promulgado? Radio Barça Italia. Radio Barça Italia, el programa de las peñas barcelonistas de lengua italiana. Radio Barça Italia, el programa de la peña barcelonista de lengua italiana. Conducen con ducono más morgante Alberto Polinovi. El jueves a las 21.30. Yo me di a las 21.30. Fui aquí en RadioRomaFutura.it Y ahora sí, dejamos Bolivia, nos vamos al aeropuerto de El Alto a tomar el avión. Dale, vamos. Está difícil perderle más insulta. Nadie, nadie lo puede lograr. Locas vivas y mueven las sillas, te quiero ver bailar. Tu pelo mojado, mi pierna afinado, solo una noche más. Tu pelo mojado, mi pierna afinado, solo una noche más. Y llegamos a Lima, Perú. En Lima son las 10.00 y 8.00 de la mañana. Hace 22 grados y el cielo está parcialmente nublado. Mientras que en la ciudad eterna, en Roma, son las 16.00 y 8.00. Hace 15.30 grados y medio y el cielo está poco nublado y ventoso. ¿Usted qué pasa? Ahí dice este. Es difícil perderla más insulta. Tranquilo. No hay nada más o menos. Lo que haces aquí no se mueves. Sí, yo he Grey. Lo que haces aquí no se mueves. La información de Perú Piden archivar el proyecto que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. En Perú, en donde Papa Francisco llegará el jueves a mediodía, el Consejo de la Prensa Peruana, el CPP, el CPP exhortó al presidente del Congreso, Luis Galarreta, archivar el proyecto de ley que busca prohibir la publicidad del Estado en medios de comunicación privados, propuesto por el legislador aprista Mauricio Múlter. En una carta dirigida a Galarreta, el CPP reitera su preocupación respecto a la decisión de la Junta de Portavoces que exonera al referido proyecto de su debate y posterior dictamen en la Comisión de Transporte y Comunicaciones. Asimismo, señala que si bien la iniciativa legislativa aparenta perseguir objetivos loables, el CPP considera que las medidas que el proyecto propone resultan inadecuadas para alcanzar objetivos que se trazan innecesarias para existir ya en un marco legal vigente sobre la materia y a todas las luces desproporcionadas. Las medidas incluidas en el proyecto representan a la luz de las circunstancias una clara amenaza para las libertades informativas consagradas en nuestra Constitución, remarca el escrito. En su cuenta de Twitter, el CPP calificó al proyecto de ley de ser un mecanismo de censura indirecta y de presión contra medios privados. Las medidas propuestas representan una amenaza a las libertades informativas y un atentado contra el sistema democrático, remarca. Finalmente, el CPP añade que el Perú cuenta con un marco legal adecuado que establece criterios objetivos para la distribución de la publicidad estatal y mecanismos para fiscalizar la transparencia en el uso de dichos recursos. Cabe señalar que Mauricio Mulder anunció la semana pasada que su iniciativa se verá en la Comisión Permanente del Congreso y no en el Pleno que ya inició su etapa de receso. Está pasando un video de rock por una noche más Ella guarda en su bolsón, su cepillo y mi corazón Oh, 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 dejes la ciudad sobre una noche más Me voy afuera y está todo tan mal Y ahora sí, ahora vamos con la música de Perú Y llega Almirante Akbar con el tema Cientos Truenos Si lo dedicamos a Denizita Brineas que es de Callao pero que nos escucha desde Florencia, desde Firenze de Italia Entonces, para vos Denizita Almirante Akbar y Cientos Truenos ¡Dale, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.